Son unos proyectos que han supuesto un importante impulso y una empalanca en la lucha contra la COVID-19 para frenar su transmisión y para poder avanzar hacia la recuperación a través del talento, del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico. Unos proyectos que han exigido y requerido del trabajo conjunto de personal de distintos centros universitarios, centros de investigación, centros hospitalarios de nuestra comunidad y que, por lo tanto, han supuesto compartir –yo creo que esta es una palabra muy relevante– y transferir un conocimiento imprescindible. Quiero recalcar y agradecer la buena marcha de la colaboración público-privada también en materia de investigación, tecnología y transferencia de conocimiento. Navarra es referencia en esta materia y lo es gracias a vuestro trabajo conjunto. Un trabajo del que nos hemos aprovechado toda la ciudadanía, en el mejor sentido de la palabra. Esta colaboración pone en marcha un círculo que yo denomino círculo virtuoso que impacta de forma directa en la transferencia de conocimiento hacia el conjunto de la sociedad que ve cómo mejora su calidad de vida, redunda, en definitiva, en el bien común de Navarra. Precisamente esta transferencia de conocimiento científico en el desarrollo de estas investigaciones ha contribuido a mitigar los efectos de la COVID-19 en otras comunidades y ha reafirmado el papel referente de Navarra en el ámbito de la biomedicina y en la investigación sobre el virus. Asimismo, el desarrollo de estos proyectos ha promovido la cooperación científica con otras regiones para salir y superar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la pandemia. Una colaboración esencial y clave para progresar y construir sociedades mejores en las que todas y todos podamos progresar. En este sentido, lo he indicado antes, el Gobierno de Navarra trabaja para avanzar en un modelo de sociedad basado en el talento, la apuesta por la IMAS de Masí, la inversión en conocimiento y la excelencia en la investigación del Sistema Navarro de Innovación para que tengan un papel protagonista y clave en el desarrollo social y económico de nuestra comunidad.